¿Que soy qué? A mí, yo verdad que sí, en la revista que ya eres papá de una niñita y de un niñito, o no sé cuántos, verdad, ya... Luis Miguel no podía creer lo que Verónica Castro le estaba diciendo en aquella entrevista. Había todo tipo de rumores en torno al famoso Sol de México, y la famosa presentadora decidió que era hora de hablar del tema. Todos querían saber si era cierto. Sin embargo, el tiempo haría que Luis Miguel se arrepintiera por completo de aquella respuesta y de su reacción ante miles de televidentes. Se había revelado que Estefany Salas había tenido una hija con Luis Miguel, pero él no hacía más que negarlo. La pequeña se llamaba Michelle Salas, y su madre había tenido una relación intermitente con el cantante, y ahora aseguraba que él era padre de su hija. Sin embargo, Luis Miguel lo negaba todo. Si la mitad de todos esos rumores y todos esos chismes fueran ciertos, yo estaría muy feliz. ¿Sí? La entrevista con Verónica Castro se tornó un poco incómoda. El cantante no hacía más que aprovechar cada oportunidad que tenía frente a las cámaras para asegurar que no tenía ningún vínculo con Estefany Salas. Además, aseguró que no quería ser padre todavía. Hijos todavía no, ¿no te sientes preparado para ser papá? En este momento de mi vida, pues no, yo creo que no. Pero en aquel momento, Luis Miguel ya era padre. Cuando la verdad se supo, muchos se preguntaron si él lo sabía, o simplemente creía que en verdad no era el padre de la pequeña Michelle. Con el tiempo, el cantante confirmó que sí era el padre de Michelle. Entre tantos rumores, decidió que lo mejor ir a ir a visitar a Estefany, y al ver a la pequeña no le quedaron dudas. Aquella era su primogénita. Ahora, Luis Miguel tenía miedo de que la niña lo rechazara por haberla negado tanto, pero Michelle saltó a sus brazos y lo abrazó. Actualmente, existen rumores de que ya no son muy cercanos. Michelle prefiere vivir alejada de los medios, y rara vez se le ve con alguno de los miembros de su famosa familia, como su bisabuela Silvia Pinal, o su prima Frida Sofía. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.